hola qué tal muy buenas tardes de una otra vez más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el dinero para la abundancia para el trabajo del signo de acuario para la primera quincena del mes de julio vamos a ver qué es lo que viene para ti en esta primera quincena o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje te recuerdo que mi nombre es 10 y te doy la bienvenida a este canal donde encontrarás horóscopos rituales y algún tema espiritual sobre todo temas que te pueden ayudar a trabajar tus emociones y a sanarte en algunas otras áreas de tu vida y vamos a ver igual te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y a darle a la campanita para recibir notificaciones ahora sí acuario vamos a ver qué es lo que viene para ti en esta en este periodo con respecto al dinero regala noticia es muy buenas oportunidades con respecto a una noticia siento que es algo positivo porque viene como regalos un regalo del cielo es un regalo de alguien que te va a estar ayudando con respecto al dinero alguna oportunidad de trabajo traes también una energía de estar fluyendo con el dinero e incluso regalos me habla como que por ejemplo tenemos que pagar algo y te hacen a lo mejor algún descuento en cuanto a los descuentos en algo que quieras comprar y alguna situación que salga más barata de lo que realmente es personas que sí obviamente te dan regalos no solamente es cuestión de que recibas dinero físicamente no sino también estos regalos pueden ser aplicados a todo lo mismo a descuentos a regalos en en virtuales por ejemplo en alguna rifa o en alguna de forma virtual por ejemplo que te regalen un cupón que solicites un servicio y te dan otra un paquete mucho más grande alguna cuestión así pues vamos a ver qué más viene para ti el pleito perdido si traes alguna cuestión con respecto a a un dinero jubilación demandas todo esto me habla que no son muy buenas noticias como que traes ciertas energías en el juicio final es un arcano mayor es una carta de mucho peso de mucha energía y traes el pleito perdido tiene que ver con situaciones y sobre todo legales vuelve a lo mismo si quizás traes esa energía también de por un lado que cometer una injusticia por un lado no procede una demanda pero por otro lado puede llegar que ese dinero que la mejor perdiste en la demanda que alguna cuestión así y vamos a ver que el joven rubio me hablan como que si trae buenas noticias porque la sota de copas no solamente tiene que ser un joven rubio la sota de copas me habla que trae buenas noticias está relacionado con cupido y también está este personaje de la sota de copas me habla mucho de situaciones por ejemplo más que nada como orientadas al amor o con orientadas a las emociones también me habla mucho de que puedes estar recibiendo un premio por eso aquí te dice regalo noticia un premio un ascenso en tu trabajo un cambio de área alguna cuestión positiva para ti con respecto al a la economía al dinero vaya y me habla me está mostrando como de querer vender algo y dices lo quieres como dar un poco más caro por ejemplo si tienes algún producto si de pronto te da por vender cosas en tu casa hacer una venta de garage hacer una y poner una mesita y vender cosas vender ropa vender algo como que no te van a querer comprar a cierto precio como que tienes que bajarle un poquito creo como que tienes que buscar compradores específicos porque porque los tipos de productos o y el tipo de servicio que estás ofreciendo como que no le interesa a la gente que está alrededor no como que tienes que hacer una búsqueda muchísimo más específica de tus clientes potenciales porque mucho ojo para los emprendedores si estás trabajando obviamente si bien en noticias importantes y positivas si estás buscando trabajo también vienen noticias importantes vamos a ver cartas documentos están diciendo alguna cuestión si estás peleando por una situación legal tiene mucho que ver alguna situación de documentos me hablan de algún documento mal algún documento una firma te hizo falta un documento algo está mal redactado tardaron mucho con soltarte un documento y se pasó a cierta fecha ya no es de alguna cuestión así ok mucho cuidado con estos documentos si estás en un proceso legal y aquellas personas que están como de alguna forma también algunas personas que están buscando trabajo se les puede dificultar mucho si no tienen los documentos que requieren para entregar a una empresa ok hay muchos documentos que te pueden llegar a pedir no son documentos de identificación cartas de recomendación solicitud de empleo actos de nacimiento etc 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 ok si tienes algo mal en esos documentos también pudiera llegarte a no darte ese trabajo tienes como que poner muchísima atención en los documentos vamos a ver qué más fuerza mayor totalmente o sea hay una situación de como que se está bloqueando ciertas cuestiones y veo a ver veo situaciones como que estás y se te están bloqueando ciertas situaciones más que nada como por puede ser por documentos o por firmas o por tiempos también de que te suelten algún documento y si vienen regalos o noticias positivos pero de alguna forma siento como que el miedo el miedo a la pérdida puede estar limitando el miedo a perder el trabajo te puede estar limitando el miedo a un jefe te puede estar limitando de hecho me habla el diablo es una carta donde te habla mucho de patrones repetitivos y hay que ver la situación como la situación económica en tu familia o en tus parientes o como fue la situación económica de tus abuelos por ejemplo puede ser también que esté repitiendo trabajos trabajos donde son mal pagados o donde son tengas como un jefe muy autoritario y te esté como presionando mucho mucho cuidado si tienes de nuevo porque me habla como de una situación que puedes estar enfrentando con respecto al trabajo si tienes trabajo a lo mejor tu jefe te está explotando a lo mejor tú no te quieren pagar horas extra o no te quieren de alguna forma respetar tus derechos y si me habla que pleito perdido puede ser lo que pasa es que como está el diablo vamos a ver la última carta y de esta carta va a depender si es más positiva y si es más positiva más negativa la lectura porque me están diciendo que inteligencia tienes que actuar con inteligencia la inteligencia que esta inteligencia tiene mucho que ver con lo que tú hagas y dependerá de tu inteligencia y sobre todo más valor así que mi mi recomendación es si tienes ciertos documentos para entrar a trabajar lleva más de los que te piden por ejemplo lleva una segunda carta de recomendación lleva no sé comprobantes de domicilio 34 comprobantes domicilio alguna que se nace para que no tengan como por dónde rechazar te eso es una la otra me habla que si por ejemplo tienes un problema con tu jefe háblalo directamente con a la mejor con personal en tu trabajo háblalo con algún jefe superior háblalo con alguien algún encargado que pueda ver esa situación háblalo con un abogado y háblalo con un experto aquí me dicen que tienes que pensar con inteligencia la inteligencia te va a abrir o te va a cerrar puertas en la situación económica me habla mucho de si puedes estar recibiendo noticias y regalos pero tienes que pensar con inteligencia realmente te conviene ojo te conviene un cambio de empresa o te conviene un cambio de trabajo te conviene un cambio de área por la cuestión porque si me está diciendo también el diablo me habla de que viene mucho dinero pero la cuestión aquí que a lo mejor tienes como más responsabilidades y esa responsabilidad es muy 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 alta tienes que ver si realmente vale la pena desde tu punto de vista también me habla mucho de que te exerciores que todo lo que haga sea legal si vas a emprender algo se va a hacer algún negocio con alguien todo esto que sea legal porque después puedes llegar a tener problemas sobre todo por la carta de pleito perdido en alguna situación hay que pensar muy bien las cosas sobre todo si vas a emprender o vas a poner a la venta algo y hay que analizar muy bien que analizar el mercado hay que analizar el producto hay que ver si se puede mejorar la inteligencia te va a dar esa pauta esa creatividad también para ver si te vas por un camino te vas por otro en la cuestión también del trabajo que están diciendo que en tu inteligencia tu preparación te va a ayudar mucho ojo con esto parte de documentos no solamente es tener el conocimiento hay que demostrarlo con un documento con un título de de la escuela por ejemplo con un diploma con un documento vaya que avale que realmente estás preparado y que tiene cierto cierta preparación o cierta cierto conocimiento de lo que dices tener ok para que al final no tengan por dónde rechazarte aquí te dicen entre mejor preparado ustedes para tu trabajo y para emprender algo mejor te vaya ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si sólo comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego